Me quería sacar turno para mi ginecóloga, pero ahí me entero que mi ginecóloga estaba con carpeta médica. A esto me ofrecen un turno para el doctor Gabriel Sánchez y bueno, yo accedí. El lunes a las 3 de la tarde me lo dan al turno y asisto al hospital. Lo primero fue que el comentario no me agradó para nada porque me pregunta con quién me hacía atender. Le dije que con la doctora que me estaba haciendo atender, no voy a dar nombre. Y me dice, ah, está linda la morocha esa, me dijo. Y yo ahí me sentí medio incómoda. Me empezó a decir que era una pelotuda, por ahora me quedaba embarazada a temprana edad. Me dijo también que, bueno, empezó a ver la ecografía, los papeles. Y me dijo que iba bien el culiadito, refiriéndose a mi hijo. Cosa que yo a todo esto me sentí incómoda porque mi ginecóloga nunca me pidió que le mostrara mis pechos. Nunca me tocó de la manera que él me tocó. Nunca me pasó esto, realmente nunca me pasó. A todo esto me manosea mis pechos. Me baja la calza para verme en mi vagina. No sé por qué. Y con su mirada ahí abajo me dice, pero vos sos una pendeja linda, estás buena y vas a volver a tener el cuerpazo que tenías antes. Ah, dice, me falta un ultrasonido, dice. Y ahí vuelve, regresa, me lo hace. Me midió mi panza y me bajó la calza a una altura que mi ginecóloga, las veces que me la midió, nunca me bajó la calza así. Él insiste en querer bajarme la calza para ver si tenía flujo, a lo que yo le dije totalmente que no, que no estaba con flujo. Y salí, salí desconsoladamente afuera a llorar. Estaba mi pareja allá afuera. Salimos afuera del hospital porque no aguantaba más. Él estaba, insistía, preguntarme qué me pasaba. No podía contarle por los mismos nervios, las mismas lágrimas. Y empezó a calmarme, me calmé, tomé aire y le conté y fuimos a pedir el libro de quejas. A partir de esta publicación en las redes sociales, ¿qué hiciste de esto que te sucedió? ¿Qué pasó acá en Villa Carlos Paz? Sí, hice una publicación en Facebook y sí, me enteró, me hablaron muchas chicas, tuve muchos comentarios en los que habían pasado episodios similares o que había tenido el mismo vocabulario asqueroso que tuvo conmigo. ¡Suscríbete al canal!